México no se detiene, sigue avanzando en la construcción de sus megaproyectos y la cuenta regresiva ha comenzado. El tiempo para la inauguración del megaproyecto del Tren Maya cada día está más cerca, y es que están a punto de iniciar las primeras pruebas, y como vemos ya están tomando forma las estaciones. Asimismo en el megaproyecto del Tren México a Toluca, se está avanzando en el tramo 3, en el que hará una combinación de modernidad ya que en esa zona se encuentran grandes edificios. De igual forma, se avanza en la integración de la refinería Olmeca, la cual está llegando a su recta de integración final, y es que ya arrancó, por lo que se espera que estén saliendo las primeras gasolinas en el mes de julio. También en el centro de México avanzan obras como las líneas del Metro, el nuevo Parque Aztlán, entre otras obras. Sin más que decir veamos los avances a detalle. En coordinación con el Gobierno de México, avanzamos con 25 frentes de obra, la construcción del tramo 3 del Tren Interurbano México-Toluca. Ubicado a un costado de la carretera federal México-Toluca, en el Frente Encino, realizamos los trabajos finales de obra civil. Se concluyó la colocación de las tabletas de concreto, y actualmente se finaliza el armado encolado de losas del Cajón de Villas. Para este tramo del viaducto elevado, se montaron 42 apoyos de concreto, distribuidos en más de 1.5 kilómetros de longitud. De forma complementaria, rehabilitamos banquetas y guarniciones, de la avenida Arteaga y Salazar, en el tramo que sobrepasa el falso túnel. En el tramo Colegio Pinecrest, concluimos la instalación de las tres secciones de estructura metálica del tramo Mixta. Estamos en la estación Santa Fe del Tren Interurbano. Es el tren que viene de Toluca hasta Observatorio en la Ciudad de México. Hay 15 empresas que están trabajando al mismo tiempo en todo el tramo. Este es el tramo 3 del Interurbano. Tramo 1 y 2 estuvo a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Aquí también nos están supervisando y nos pidieron al gobierno de la ciudad que hiciéramos este tramo 3 de este tren tan importante que va a conectar el Estado de México-Toluca con la Ciudad de México. Seguimos en el recorrido del tren interurbano y aquí estamos en una zona que es el Estado Mayor porque está justo donde estaba el Estado Mayor Presidencial. Y en esta zona la metodología para hacer la obra es a través de una lanzadora que ustedes ven atrás y sube las dobelas que son lo que ustedes ven aquí y las van poniendo poco a poco sin grúa. Esta es realmente la grúa que va montada sobre las columnas. Ahí vamos en tiempo. Aquí los estamos apresurando a Rizani para que vayan más rápido. Estamos en el doble voladizo. Miren nada más el tamaño de las pilas, que es lo que quiero que observe. 57 de profundidad. Aquí en esta parte nos está ayudando la empresa Ica. Seguimos en nuestro recorrido del tren interurbano de Toluca a Observatorio, a la Ciudad de México y aquí ahora estamos en lo que será la Estación Observatorio. Vean ustedes la magnitud de la obra. Aquí va a quedar la estación. Todavía falta un tramo igual hacia esa zona. Eso que ven ustedes ahí, ese edificio, es la línea 1 del metro. Es la estación observatorio. Debajo de aquí va a haber un deprimido, un túnel de vehiculaje. Después va a venir una zona, después viene un mezanín y después el tren que va a ir llegando para llegar a su estación. En esta parte está la empresa Alfa haciendo esta obra. Que como ustedes ven, pues ya va muy adelantada. Estamos en la antigua feria de Chapultepec, que muy pronto será ya el Parque Aztlán. Y estamos aquí, ustedes pueden ver esta base, con esta super grúa, donde va a estar una de las ruedas de la fortuna más grandes de todo el mundo. Va a venir más de 80 metros. El recorrido va a ser de alrededor de 15 o 20 minutos, donde se va a poder observar toda la ciudad. Y ahora se puede hacer porque Los Pinos ya es un parque cultural, un centro cultural de todas y de todos. Muy pronto, el 30 de agosto, vengan a ver lo que va a ser todo este parque maravilloso, el Parque Aztlán, que nos está ayudando Motangyil y, por supuesto, el Consejo Rector del Bosque de Chapultepec, el Fideicomiso Pro Bosque, con todo su equipo. Y es algo importantísimo para la Ciudad de México. Muy pronto. La refinería Olmeca, en Dos Bocas, avanza plenamente en las pruebas y arranque. Actualmente se realiza el soplado de líneas de vapor en tuberías y pruebas hidrostáticas a los sistemas de proceso. También se realizan las pruebas de lazo y las pruebas de aceptación de terreno en válvulas de control y válvulas de cierre. Además, llevan a cabo las pruebas de hermeticidad de equipos estádicos y la alineación de equipos dinámicos. Recordemos que las pruebas y arranques son una parte fundamental para garantizar el estado óptimo de cada servicio, planta e integración en general. Trabajamos día a día sin parar cumpliendo objetivos en esta magna obra histórica para nuestra nación. Como parte del proyecto Bosque de Chapultepec, naturaleza y cultura, construimos una nueva cineteca ubicada en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, la cual tendrá capacidad de recibir hasta 1.800 usuarios al día. Contará con seis salas interiores y dos exteriores, videoteca, foro al aire libre, talleres, cafetería y estacionamiento. Los trabajos se concentran en la construcción de cabinas de proyección y acabados de los muros divisorios de las seis salas interiores, armado de parrilla para el puente central que conectará el estacionamiento con las salas y el recubrimiento de muro de pantalla en cada sala. Mientras que en el foro al aire libre, que tendrá la capacidad de recibir a 400 espectadores, se realiza el colado de losa de cabina y grados. Además, en la biblioteca se avanza en la construcción del puente perimetral y en los talleres audiovisuales, el armado y fabricación de zapatas de cimentación. En el estacionamiento se realiza la configuración de la rampa de acceso, colocación de piedra larga. Chapultepec es más bosque para todos. El acceso a la educación superior es un derecho y no un privilegio. Por ello, el Gobierno de la Ciudad de México avanza en la construcción del nuevo campus Santo Tomás del Instituto Rosario Castellanos, el cual permitirá ampliar la oferta de educación superior en la capital. La construcción de este séptimo plantel educativo tiene un avance del 60%. Está concluida la estructura metálica del edificio que albergará un sótano con 42 cajones de estacionamiento. En la planta baja tendrá un auditorio, 12 aulas y oficinas administrativas, mientras que el nivel 1 y 2 contará con 43 aulas, sala multimedios, cámara geser y salón de informática. Este campus contará con 7.000 metros cuadrados de construcción para instalaciones educativas y 2.000 metros cuadrados de áreas verdes. Garantizar el derecho a la educación en todos sus niveles es una prioridad en una ciudad innovadora y de derechos. Como parte del programa Basura Acero, el Gobierno de la Ciudad de México avanza en la construcción de la nueva planta de selección en Gustavo Amadero. En las naves 2 y 3 realizamos la armadura de varilla para 45 columnas que darán soporte a los muros y arcotechos. Además, se cuenta con un avance del 40% en el mejoramiento del suelo. Concluimos el armado para la cimentación del mirador y de la subestación de energía. Además, en el estacionamiento se realizan adecuaciones en banquetas. Igualmente, en los talleres ubicados en Europa se avanza con la fabricación de equipos y maquinarias. Por una ciudad sustentable y de basura cero, seguimos trabajando. El tramo 4 del Tren Maya recorre 239 kilómetros de Izamal, Yucatán a Cancún, Quintana Roo. Así va la obra en el tramo 4 del Tren Maya. ¡Gracias! 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 Buenas noches, hoy desde temprano estamos realizando un recorrido en todas las nuevas obras que estamos haciendo en el metro de la Ciudad de México. Ya ven que dicen que no estamos invirtiendo en el metro. Muy pronto van a ver este video donde sale Metro Energía y todas sus partes y la gran inversión que estamos haciendo ahí para la alimentación del metro. Hoy estamos en el taller Ticomán. Estamos viendo cómo se están arreglando todas las cosas y estuvimos también en el taller donde se producen las zapatas, donde se compró también un nuevo extractor de acerrín y algunas otras herramientas y apoyos para el trabajo de nuestros compañeros del metro. Y de igual manera la nueva línea 1 del metro y el nuevo cerebro del metro de la línea 1 a la 6. Esperen el video y no se crean que no estamos invirtiendo en el metro. Son más de 40.000 millones de metros. Avanzamos con la rehabilitación del tramo elevado de la estructura metálica de la línea 12 del metro. Para llevar a cabo la fabricación de las 53.000 piezas de acero diferentes para cada uno de los 258 claros, se realizó un escaneo que se denomina Nube de Puntos, el cual permite a través de radares tener una fotografía precisa y con ello poder desarrollar los 3.500 planos de ingeniería básica y 14.300 planos de taller. En total, se utilizaron 15.444 toneladas de acero para elaborar encarizados, puntales, vigas, diafragmas, contravientos, tensores y placas de unión en los talleres ubicados en Tuxpan y León. Para garantizar absoluta seguridad y el correcto funcionamiento de las estructuras de refuerzo del tramo elevado metálico de la línea 12 del metro, realizamos pruebas de carga sobre la estructura. Mediante pruebas Start-Stop con TrackMobile, se evalúa el comportamiento de los claros ante diferentes estados de carga. Para este proceso, se toman medidas en el claro primeramente sin carga. Posteriormente, se ubica el track durante 10 minutos sobre el claro a medida. Se toman las deflexiones, se retira la unidad y finalmente se toman las deflexiones con el claro descargado. El procedimiento se repite en cada uno de los diferentes claros. Gracias a estas actividades, es posible paso seguro de los trenes de los talleres de Tlahuac hacia el tramo subterráneo que ya se encuentra en operación desde el 15 de enero de 2023. Por un transporte seguro, seguimos trabajando. Gracias por su comprensión. Avanzamos con la rehabilitación del tramo elevado de la estructura metálica de la línea 12 del metro. Para llevar a cabo la fabricación de las 53.000 piezas de acero, diferentes para cada uno de los 258 claros, se realizó un escaneo que se denomina Nube de Puntos, el cual permite a través de radares tener una fotografía precisa y con ello poder desarrollar los 3.500 planes de ingeniería básica y 14.300 planes de tallero. En total, se utilizaron 15.444 toneladas de acero para elaborar encamisados, puntales, vigas, diafragmas, contraviertos, tensores y placas de unión en los talleres ubicados en Tux Familiar. Por un transporte seguro, seguimos trabajando. Gracias por su comprensión. Muchas gracias.